Solemos entender a la ciencia ficción como un estilo literario o cinematográfico extranjero. Sin embargo, la imaginación no tiene nacionalidad, ni género, ni edad. Está ahí para explorarla y mover sus fronteras. En Chile, este género también tiene su historia, y uno de sus mayores exponentes es Hugo Correa. Nació en Curepto en 1926 y fue pionero de la literatura de ciencia ficción en nuestro país. Con sus obras, marcó la consolidación de la llamada Primera Edad de Oro. Junto a autores como Elena Aldunate o Antoine Montaigne. En 1951, publicó su primera novela, Los Altísimos. Y en 1959, sale a la luz su relato, Alguien mora en el viento, que narra la aventura de dos astronautas en los islotes vegetales de Venus. Su libro, Los Títeres, de 1969, fue la primera obra de ciencia ficción latinoamericana que presentó a los avatars biomecánicos como figuras centrales de los relatos. Como toda buena obra de ciencia ficción, esconde un análisis y crítica respecto de la realidad y los futuros posibles que emergen de ella. Correa trató críticamente las transformaciones socioculturales de su época, como el orden político, los conflictos bélicos, las relaciones entre el mundo rural y la ciudad, o la industrialización, pero, a su vez, abarcó los inevitables dilemas derivados de la fallida relación entre la humanidad y sus máquinas. Por otro lado, además de incorporar evidentes referencias a las ciencias básicas, las ciencias aplicadas o la tecnología, incorporó otros campos disciplinares en la confección de sus personajes, como las artes escénicas, la sociología y la psicología. Numerosos relatos suyos han sido recopilados en antologías españolas, inglesas, norteamericanas e incluso japonesas. Falleció el año 2008, a los 81 años de edad, pero sus relatos y las problemáticas que en ellos plantea siguen más vigentes que nunca.